Y aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tu hermana y el cigarrillo y que me trajo a ti, abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento aunque fuera el primero y lo guardara para ti Si pudiera volver a nacer, te daría cada día amarse sonriendo como cada vez, como aquella ave que voy a escribir la canción más bonita del mundo voy a capturar nuestra historia en solo un segundo un día verás que este loco de poco se ilumina con muchos y más de los años se larga en su vida El día de la despedida En esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así, más de cincuenta veranos Hace hoy que nos vemos, tú ni el mar y el cielo y que me trajo a ti Si pudiera volver a nacer, te daría cada día amarse sonriendo como cada vez, como aquella ave y te voy a escribir la canción más bonita del mundo voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo un día verás que este loco de poco se ilumina un día verás que este loco de poco se ilumina por muchos y más de los años se larga en su vida y te voy a escribir la canción más bonita del mundo y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo y un día verás que este loco de poco se ilumina por muchos y más de los años, por muchos y más de los años se larga en su vida tu vida, tu vida la, 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 la